Donde más que escribir me dediqué a leer, porque a mí me parecía que lo que yo escribía no me dejaba conforme a mí mismo, y es una cosa muy habitual que me pasen a las personas cuando empezamos a escribir, no encontramos ni la forma ni el fondo, ni la forma de escribir lo que queremos, ni el fondo, ni lo que queremos decir, los temas que nos gustan tratar. Entonces más que nada me zambullé la lectura y es una cosa que es muy saludable para cualquier narrador, porque ahí descubrí, por ejemplo, libros como El Internauta, como Adam Buenos Aires, como Rayuela, que me fueron dando, como Pedro Páramo de Juan Rufo, me fueron dando pautas de cómo se las ingenia un autor para contar una historia, y para que esa historia no sea la misma historia que uno escucha siempre en los medios masivos de comunicación, que es lo que un poco nos nos achata como creadores. Cómo Roberto Arce las ingenia para contar de otros ángulos, del punto de vista, ciertos autores argentinos que fueron rompiendo esa forma un poco académica a lo mallea, e inventaron una especie de lenguaje nuevo, que es el lenguaje argentino, y empezaron a trabajar con las palabras que nosotros realmente usamos. Y eso le dio al lenguaje, por lo menos son los libros que yo leía, una vitalidad que yo no conocía en otros autores. Entonces esa fue mi forma de encontrar el camino, pero por supuesto cada uno tiene su camino, y por eso es interesante que ustedes me pregunten o me planteen sus inquietudes, porque yo sé que un autor, un autor se sabe un autor hasta que se transforma en un escritor, es como esa frase que el hombre hace animal y tiene que transformarse en un humano. No sé si escritoras para no tener directoras. ¿Cómo? No sé si escritoras para no tener directoras. Exactamente, sí señor. Por eso un escritor no es el que publica un libro, sino cuando hay un verde. Pero bueno, son cosas que uno aprende en el camino. Y bueno, ese fue un poco mi camino así, a piachere que yo hice, y me la fui ingeniando un poco por libros que a mí iban llegando, el este este, el este aquel, y me fui formando. Y lo que sí tenía claro es que quería escribir, que es una cosa muy rara, porque, no digo que sea raro, pero digo que es difícil tener el impulso de la escritura, por lo menos lo que yo vi en estos años de taller, ¿no? Que hay gente que tiene una muy buena prosa, o tiene muy buenas ideas, y no se anima a escribir. Y yo solo tenía claro, que iba a escribir como sea. Y ser un escritor no significa que uno se crea nada del otro mundo, significa que uno tiene una, descubrió una voz, y que esa voz tiene que ver con una vocación, y que esa vocación la tiene que volcar para llegar a alguien. Y que esa es la única forma que uno tiene de ser feliz, que no hay otra forma de ser feliz. Y es un poco, es un poco angustiante en algún punto, porque es un poco a todo o nada. Entonces, este, ese es el camino que uno elige, y no puede, es irrenunciable, irreductible, y uno tiene que armarse de alguna forma para llegar a la palabra explica.